Estamos en la mierda. Ventisca, lobos grises y perdidos. Pues muy bien, tío. Peor que un FUT Champions, tío. De este capítulo de Modo Historia. De este capítulo 4. Y estamos aquí metidos. Hay Ventisca afuera. Os acordáis que lo dejamos por aquí, justamente por aquí. Tenemos que ir a por los detonadores. Sabéis que tenemos un montón de secundarias por aquí pendientes. Sabéis que las vamos a hacer en Twitch. Que va a estar en primera línea en la descripción. Para el que me quiera seguir por ahí un día de estos. Seguramente la semana que viene empecemos a darle el lunes. Por cierto, para que veáis que no miento. Pues tenemos este clima aquí. ¿Vale? Muy bonito, la verdad. Muy bonito. Y creo que me va a tocar pasar un poco de tiempo aquí, ¿verdad? Lo único que hace malo, tío. Ah, bueno, no. Podemos, podemos hacerlo. Bien. Ya sabéis, chicos, que le podéis dejar un buen me gusta. Un buen me sirve al vídeo. Si os gusta la serie, ¿vale? Que ya quedáis menos por aquí. Y se agradece que los que estáis, pues sí que le dejéis un buen apoyo, ¿no? Vale, parece que ha parado. Ya lo de siempre parece otro juego, ¿no? Cuando no hay tanta ventisca. Sé que he subido muchos vídeos seguidos de esto. ¿Vale? Todo ha sido de esto. Pero, entendedlo, ¿vale? Llevamos no sé cuánto tiempo esperando esta actualización. Pero bueno, ya el siguiente será de otra cosilla, ¿vale? Un reaccionando, tengo pensado. El mismo lunes, ¿vale? Y el modo historia he visto que no falta tanto. Así que antes de que llegue el evento de Halloween, si es que llega, pues estará acabado más que de sobra, digo yo. Vale. Vamos a comprobar si vamos bien, porque es que ahora hay que ir para allá. Hay que ir hasta aquí, yo creo, ¿eh? Vale. Llegamos aquí a una granja. Creo que no había estado aquí, ¿no? Creo que giramos la última vez antes de llegar aquí. Ah, bueno, es un establo más que una granja. ¿Y qué hay por aquí? Me vendrían bien algunas balitas, ¿eh? Granja del cocinero. Ya puedes tener comida, ¿no? Siendo la granja de un cocinero. Me sirve. Una balita de rifle, algo es algo. Onda, un rifle. Voy a pillarlo a ver si tiene balas, que no creo. No. Ah, este. Este es el que he cogido. Ah, vale. Esto actúa de cama. Si habéis conseguido llegar hasta aquí, aún nos queda un trecho, pero os echaré una mano. Buscad estos suministros por el camino, es lo único que os voy a decir. Os desearía buena suerte, pero escasea. Vale. Pues nos van a dar una ubicación. Vale. Es un recluso que ha ido dejando por ahí reservas ocultas, parece. Por ahí no es. Hay que tirar para allá. Hostias. Hostias. Encima no me ha dado tiempo ni a... Mierda, tío. A ver. La otra vez no salió muy mal. Lo malo es que ahora estamos a punto de estar con frío y apuntamos peor, ya sabéis. Uno menos. Otro menos. Deberíais estar en la mierda ahora mismo, amijos. Ya está, ¿no? Os habéis comido no sé cuántos tiros entre todos. Ya está. Con el tiro ha valido. Estaban ya muy asustados. Ok. Tenemos frío, como estáis viendo. Va a llevar esto en la mano, tío, porque ya me mosqueo. Y desviándonos del camino aquí, pues más aún, ¿no? Hostias, macho. Estamos en la mierda. Ventisca, lobos grises y perdidos. Pues muy bien, tío. Peor que un FUT Champions, tío. Peor que un FUT Champions cuando te viene Mbappé, tío. Hijos de puta. ¿Qué? Cabrón. Vale, no fallo. Oh, mierda. Me pilla recargando. Fuck. Ah, cabrón. Tío, estos, estos antes no te hacían esto, eh. No entraban nunca en cámara. Verga, verga. Estoy jodido. ¿Para dónde es, tío? Vale, han parado ya. De hecho, ya habían parado cuando ha llegado este, eh. Joder, trampitas. Es más para la izquierda, tío. Es mucho más para la izquierda. ¿No jodas otra vez? No me lo puedo creer. Que os jodan. ¡Uy! Pero... La bengala azul por el culo te la metes, ¿no, perro? Qué susto me han dado, tío, encima. Vamos, Mackenzie. Vale, han parado. Es verdad, tenía las putas bombitas, tío. Las podía haber usado. ¿Tengo jeringas o no, tío? No. Me voy a tomar una de estas pipe más rápido, eh. Vale, vámonos. Que no llegamos, tío. Quita. Bueno, la verdad es que no sé si llego vivo, eh. ¿Es por aquí? No, por allí. No, ¿es por aquí? Cago en todo. ¿Cómo se pasa? Vale. Corre, corre. Vale, este es el puente que pasasteis hace tiempo. Madre mía, el puente de la mula. Y me acabo de llamar burro. ¿Esto qué es? Ah, no, bruto, he dicho. Vale. Corre, vergoso. Musiquita. Vamos, loco. Última prospección, entra. Corre, cuánta vida nos hemos quedado. Voy a tener que quitar los avisos de Steam, tío. Porque tengo gente agregada que no para de entrar y salir a los juegos, tío. Uf, pues casi nos vamos a la mierda, eh. Casi nos vamos a la mierdísima, tío. Cuidado con los cables, no queremos sustos. Adiós. Esto pasó hace varios capítulos, tío. ¿Os acordáis en el modo historia? En Pleasant Body, vale. Aquí nos va a hablar, ¿no? Espérate un momento. Linterna, ya tenemos una. A ver. Correcto. Bueno, vamos a darle al teléfono, va. Ah, no va. Vale, tendremos que hacer algo, ¿no? Ascensor. Elevator. Vale, este agua, cuidadín. Que nos entra todo el frío, creo. Me llevo este carbón, ¿vale? Te imaginas. A ver. Cuidado. El Aguilda. Cuidadín. Joder, mucho, mucho camino distinto, eh. Odio cuando pasa esto en los juegos, tío. Me lo llevo, el carbón. Esto es una manivela, tú, del ascensor. Por fin llegamos a la mina y encontramos la reserva de suministros. Si la última transmisión era correcta, esto podría ser lo que he estado buscando. Sabemos que el 18 era el último número de la combinación del candado. Ahora solo tengo que averiguar los otros dos. Deben de haber quedado más pistas. Aquí hay una oscuridad escalofriante, la odio, pero tengo que adentrarme más. El último número, 18. Esta es otra secundaria, eh. Haré un guardado fijo por aquí para que podamos hacer todas las misiones cuando nos pongamos a ello. Dios, me estoy cargando muchísimo, tío. Otra nota. No, mira, deja el farol ahí directamente. Hostia, qué guapo, tío. Joder, cuánto estamos bajando, tú. Lo bueno es que tengo comida y agua para lo que quiera, básicamente. Ok, quiero salir. Vale. El farol, el farol, que te lo dejas, loco. Vale, te lo llevas. Madre mía, tú, cómo suena esto. Me sigo cargando. Hostia, toxic gas, ¿en serio? Pero estamos tontos. ¿Qué esperan que baje ahí? A ver, creo que sería óptimo recuperar un poco de vida, ¿no? Antes de bajar, por si se va perdiendo algo. Vamos a dormir un poquillo, eh, chicos. Pues no sé, ya está. Vamos para abajo, ¿no? Tengo miedo, la verdad. No sé qué va a pasar aquí. Vale. 20 segundos nos dan. Un poquito más. Riesgo de asfixia. Esto es algo nuevo. ¿Y qué? ¿Qué hago con esa manivela, tío? Aquí no se puede hacer nada, ¿verdad? Acoplar mango, hostia. Sí que se puede, sí. Date prisa, loco. Tengo aire limpio, vale, vale. Lo hemos arreglado. Por cierto, vamos a rellenar. Tengo muchísimo combustible. Una barbaridad, tengo demasiado, tío. Otra igual. ¿Será tan fácil? No sé yo. No sé, no sé, no sé, no sé. ¿No me deja pillar eso? Debería, eh, tío. Mierda. Vale, vamos para allá. He dejado bastantes cosas atrás. Y a ver, supongo que habrá que volver, ¿no? Vale, menos mal. ¿Y esto qué? Otra carta. Al lugar exacto del segundo piso para poder verlo y descifrar el número mediante la luz intermitente. Vale, me lo apunto. Mierda. ¿Y ahora, tío? ¿Cómo sé? Si es aquí. ¿O allí donde hay que usarlo? ¿Lo que pasa es que a lo mejor no es así, eh? No lo sé. Ponlo. Voy a limpiar válvula de aire. Esto tiene que ser el camino. Y he muerto en todas, tío. Lo he intentado varias veces. No voy a poner aquí toda la pesca porque han sido varias veces. Con menos peso, con muchísimo menos peso y no se llega, tío. No se llega a lo que te piden aquí. Y estoy bloqueado, la verdad, porque ahora aquí atrás... O sea, por delante está claro que no es. Hay que hacer algo con esto. Y yo no encuentro que hay que conseguir para desatascar esto. Así que lo voy a dejar aquí y leeré vuestros comentarios. Así que es muy importante decirme qué hacer ahora, porque es que no tengo ni idea. No sé si es que hay que tocar algo allí donde estábamos antes o qué. Además ya cumple más o menos el tiempo del capítulo con lo que hacemos siempre. Así que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale, chicos? Si os ha gustado el capítulo este del gas tóxico, ya sabéis que me podéis dejar un buen like, un buen me gusta, un buen me sirve. Y os podéis suscribir para más contenido si no lo estáis. Así que, chicos, sin nada más que añadir, me despido y nos vemos en la próxima.